Buenas razas, con esta canción nos invitamos a ver si me sale, no la había cantado tampoco Ahí va, a ver que no sale Si tiene una canción, déjese comentar y se las canta mañana Vamos a marchar muy bien, pero no es así Es la cara duro, es el asiento que me ha traído bien Y en tu mano, pues te lleno, y en tu amor, que me hace a mí Cada vez me pierde, me pierde, hoy me da un papá A mí sin poder es que te lo que tú estás Y es al mar de tus lugares me asusta Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A veces creo y siempre me necesito Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de hablar Necesito acumular para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Si quiero algún corazón que sienta un mal Como este que implora Hoy regresas a mí No me la sé, pero no sé más Hey, no ando borracho, pero no sé para que pierda Ay, no ando borracho No hiciste formula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Como este que implora Y regresas a mí No me la supe toda, pero ahí quedó